¡Hey, bienvenidos a este nuevo video! Soy MyCrack y estamos junto al Team Japón Iniciándonos por primera vez En Genshin Impact ¡Juego anime! ¡Sí! Nos acompañan el Severo Raptor Y el Inútil de Sparta Oye, ¿yo por qué soy el inútil ahora? Hombre, está claro, tú no tienes ni idea De animes y cosas otakus, o sea Tú vas a ser una carga en este juego Bueno, la cosa es que he querido empezar lo que es el juego con vosotros Para que así al menos entendáis la base de la historia Ya que estaremos jugando En modo multijugador y seguramente hagamos misiones Pero eso es la historia principal Pero bueno, para que más o menos entendáis de qué va en ese juego Bueno, aquí sería Donde comienza nuestra historia O bueno, donde termina Llegamos con nuestra hermana Hasta este mundo Pero hasta aquí llegamos Porque nos metimos con quien no debíamos Uno de los dioses elementales Más poderosos del mundo, Teyvon Vale, acaba de decir que nuestro viaje termina aquí Lo que había dicho yo, el final Empezamos por el final Bueno, no, verdad desde el principio Eh, vamos a enfrentar Yo y mi hermana A esta diosa Y lo que pasa es que nos va a reventar Y bueno Controla el elemento de los cubos El elemento de los cubos No, yo creo que es más bien fuego, eh Hay siete dioses elementales Que vamos a tener que ir conociendo No sé si está controla la oscuridad El fuego, yo qué sé Pero bueno, hay distintos tipos de poderes Sí, pues será la oscuridad Yo que sé Y bueno, ahora nos toca elegir Que hermano vamos a jugar Tienes que decidir Que soy, que soy Hermano o hermana Eres una mujer del interior Asúmelo Va, que va Va Lo asumo, lo asumo Voy a ser Mi que cracka Bueno Y así es como empezó mi historia, chicos Esa diosa elemental Se llevó a mi hermano secuestrado Nooo ¿Dónde te sentaste? Y a mí me borró mis recuerdos Mis habilidades Mis poderes ¿Te golpeó por la espalda? Chaval Noo Eres tremendo inútil A ver, a ver Inútil no Es que es una diosa elemental, ¿sabes? Pero no pasa nada Nuestro hermano más fuerte es que ella O eso lo intentaremos ¡Adiós! Hasta la próxima Vale, gente, no os preocupéis que me ofrezco voluntario para hacer el doblaje extraoficial de este videojuego Lo voy a doblar al latino Ay, no manches, Esperancita Traté de averiguarlo Pero al despertar siempre estaba solita Hasta que te conocí a ti hace dos meses Esperancita Desde entonces Desde que te pesqué con el pescado Eres mi pana más fresca Gracias por guiarme Bueno, pues sola y sin recuerdos Comienza nuestra aventura Explorando el gran mundo de Telvan En el cual pues iremos progresando Iremos consiguiendo mejores niveles Habilidades Armas Y nos van a ser los más severos Para recuperar a nuestro hermano A nuestro Nichan Así que bueno, esta primera parte del rollo tutorial Para aprender a moverse y eso ¡Que empiece lo bueno, perra! Lo bueno viene después, Esparta Verá, una pelea Quieres un wami wami, ¿eh, perra? Ahora, en cuanto me termine el tutorial voy contigo A ver, estos son el tipo de enemigos que nos vamos a encontrar Son enemigos elementales Según de qué tipo sean Por ejemplo, estos de agua Pues pueden ser fuertes, débiles Contra el personaje que estemos manejando Vale, pues ya vamos con la última fase del tutorial Voy a recuperar mis poderes de viento Crucenando, crucenando Lo más básico ¡Oh! ¡Un palo! Podríamos decir que estás mojado Siempre que te escucho, Raptor Venga, pues a ver Esta estatua es una estatua del dios del viento Si no me equivoco Así que tenemos que tocarla Vamos a tocarla No toques el... No toques el palo Y todo esto lo sé porque esto ya lo he jugado antes Y estoy rejugándolo para ponerme al nivel de Esparta y Raptor Entonces, bueno, me van a devolver parte de mis poderes, ¿no? Que tenía yo antes de viento Y mi personaje va a pasar a ser de viento Y va a tener ataques con viento Que puede hacer tornados y cosillas Ahora, como estamos en tutorial Pues os hago una demostración A ver, aquí estamos Para empezar, mi ataque principal sería la espada Ahí está No, pero con la E, con la E, con la E Sí, bueno, ya, ya Es que lanzarle tu habilidad Venga, le lanzo mi habilidad Si pulso la E, le lanzo un chorrillo de viento Uy, uy, uy Que me quemo, que me quemo Que le afecta muchísimo Porque es de fuego Yo creo que el fuego es como las velas de la tarta Que se apaga Soplando Así que, nada Tiene un cooldown Después cuando se recarga Pues puedo volver a darle ahí Con el viento Y les quito bastante vida Tienes ulti Ah, sí, sí, bueno Está con la Q Que lanzo mi ulti Que es este tornado Que, eh, bueno Después de haber matado a muchos enemigos Se va recargando Y... Y puedo lanzarles Puede ser súper tornado Que flipan Se come todo a su paso Esparta, no sabía que eras mi ulti Jejeje ¡Vale, chicos! Pues resulta que para jugar multijugador Tengo que subir hasta el 16 Y hemos tardado varios días en conseguirlo Me ha estado jugando Furo de combras Sí, así somos nosotros Y bueno, están por aquí Pero ya estamos, perras Que no se le escondite esto Bueno, nos encontramos con el Team Japón Conformado por La protagonista Con poderes de viento Luego, además, también tengo una maga Que desbloqueé al principio jugando Y también tenemos por aquí a Esparta Que lleva un personaje de hielo ¡Estoy buenísimo, Esparta! Y al inútil de Rector Que lleva un personaje de poderes ¡Estoy increíble! Con poderes de fuego ¡Estoy ardiente! ¡Anjorni! Eh, el juego este es... Ostras Eh, se parece mucho a Pokémon Yo, para mí, desde que juegue Pokémon Todo es Pokémon para mí, ¿vale? Sí, sí Se parece bastante porque hay que combinar los personajes Para hacer, eh, pues Según los malos Que de qué tipo sean Pues les afectará más el viento El fuego Así que los tenemos que compenetrar ¿Vale, chicos? Porque yo no puedo llevar todos Vale, normalmente podría cambiar al personaje que quisiera Ahora... Si dito uno de fuego te confiaré en el viento El de Raptor Lo bueno Vente de este lado, Micra Vente de este lado Te necesito Ahí voy, ahí voy, ahí voy Tú me pediste, vamos a penetrar No, 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 Raptor, Raptor No... ¿Qué está pasando? Tu personaje... Tu personaje... Lleva al Horny, no! Esparta, ayúdanos con eso, venga ¡Aquí no estás! ¡Vengo a friaros, perras! Uy, uy, la verdad ¿Sabes que en el agua nos puedes convertir en hielo? A ver, conviérteme en hielo ¡Te voy a hacer un helado, maldita perra! No, aquí no puedes Bueno, gente, no puedes hacer la misión histórica que me toca Pero sí puedes hacer una misión así del mundo, ¿vale? Entonces, os propongo dos alternativas O ir a hablar con Gui, que está muy deprimido O ir a vencer monstruos, ¿qué preferís? ¡Que se busque una vida, Gui! ¡Que se busque una vida! ¡Vamos a por los monstruos! ¿Pero qué? ¡Que se busque una novia o algo! Pues eso, a lo mejor me necesita ¡No, no, no! Tú quieres hablar con Gui, yo también quiero hablar con Gui Parece mucho más interesante Venga, vamos a hablar con Gui ¿Pero en serio? Pudiendo atacar perra ¿Qué? ¿Quieres atacar qué? Pudiendo ir a pegarnos si queréis ir a buscarle una novia al Gui Sí, 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 sí ¿Vosotros veis el punto en el mapa? O sea, ¿lo compartimos el...? No Vale, pues este, creo que este es Gui, eh Creo que es este ¡Gui está desapercibido! Está mamadísimo, eh Está mamado, ¿ves, ves, ves? Esa sería una buena idea venir a hablar con Gui No me caerás a mí, ¿no, Gui? A buenos macarrones Nadie te quiere, que es muy frío Che, para, para, parate ahí Yo soy el Gui, soy el guardián de la puerta Pero estoy muy triste, ¿viste? Porque tengo que vigilar la puerta y nadie pasa por la puerta Y parezco un pelotudo aquí de pie todo el día Me siento un boludo Tranquilo, la paso por ti Gracias, pero pará, pará No es eso lo que quiero Lo que quiero es que vayas a ver a mi padre ¡No! Sí, y que le des una máscara de mis enemigos Para que se piense que la he conseguido yo en batalla Y que no estoy perdiendo el tiempo de una puerta, ¿viste? Vale, pues está claro Tenemos que ayudar a nuestro amigo Ay, que has visto que buena persona soy Estoy haciendo que su puerta pase mucha gente Como él quería Entro y salgo Es lo que él quiere, que él quiere una máscara dañada Seguidme, seguidme Él quiere ayudarlo Hay que viajar un kilómetro al norte ¡No! ¡No, kilómetro! ¡Caminar, no! Tranquilos, pero tenemos un teletransporte ¡Eh! Pero deja de correr ¿Pero por qué vais tan lento? Porque tú, tú, tú corres más Yo llevo tacones Malditas lentas Yo qué sé, ¿por qué corro menos? A las manos no suelen las piernas ¡Ah! ¡Tasquete, Onichan! ¡Me aburro de esperar! Yo estoy disfrutando de las vistas Que es que parece que vivas aquí toda la vida En Teivant Y yo en cambio acabo de venir a este mundo Estoy disfrutándolo, qué bonito que es ¡Muéptete! Eh, eh, ¿sabes que puedes cocinar? ¿Sabes que puedes cocinar? Mea, mea Vamos a recoger por aquí ingredientes Hazme un asadito, Watshu, hazme un asadito Espera, espera, voy a recoger por aquí ¿No hay ingredientes en el barril? ¿Por qué puedo construirme una palpeques? Había dos manzanas, pero me las señalas Joder, tío Pero da igual, voy a cocinar ¿Vas a hacer la cena? ¿Qué se está haciendo de noche? A ver, voy a hacer... Vale, tengo filetes Voy a cocinar un filete Un buen filete Lo cocinamos Y mira, mira, mira Doy la cucharada en el momento perfecto Ya está Yo quería un asadito, Watshu Mira, se nos está haciendo de noche al final Es que ahora corres mucho Pero lo que te ha costado llegar hasta aquí antes, Esparta Bueno, es que me he confundido de barrio Todos tenemos problemas De orientación ¿Qué pasa? ¿Es la aclamación esa que está a 200 metros? Sí, es la aclamación que está a 200 metros ¡Eh, eh, eh! ¡Esparta está buscando pedera! ¡Me ataca! ¡Me ataca! Mira, estos tipos, por ejemplo, son débiles contra el viento Soy su especialidad Mira Pues dale, que me están siguiendo a mí Ay, pues no son tan débiles contra el viento, eh ¡Eres horrenda! Venga, ataca, ataca y esquiva Dale, dale, dale ¡Ah! Porque me están metiendo de palos a mí Toma ¡Raptor! 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 ¡Si cargas el ataque! ¡Si cargas al tope el ataque, les quemas! ¡Ahí! ¡Quemado, perro! Deja de meterte en líos, eh Por favor, Esparta Yo solo venía de paso, me han acredito Mira, estos sí, estos sí, mira Estos son de hielo Estos son de hielo Estos tienen que ser débiles contra el poder de Raptor Que es de fuego Mételes un flechado O sea, yo les puedo dar, obviamente Pero no les hago tanto daño con mi viento No, ni a los otros tampoco Con tu viento no hace nada Que sí, dale ¡Raptor! Estoy pegando ¡Es malísimo! ¡No le ha dado una presa! ¡Pero es malísima! ¡Me ha congelado, Raptor! ¡Raptor! 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 ¡Que te acerques y le des con el maldito fuego! ¡Es malísima! No le da una Pero le puedes dar ¡Ahí! Por fin le ha dado un ataque, chaval Tienes que darle bien Ahí de la dos Ah, ya le doy yo Porque como esperamos a que Raptor le haga algo Es que… Es difícil manejar esas cosas, eh ¡Raptor! ¿Y tú te quieres enfrentar a los villanos? Para conseguir… ¡Tú te dámelo a mí de esta forma! ¡A Gui! ¡Soy como Legolas! ¡Soy la hija de Legolas! ¿Y Legolas daba a sus enemigos o no? Yo creo que no Chicos, chicos Soy su hija tuerta, ¿sabes? Soy su hija tuerta Hay que trepar, hay que trepar Aquí llego todo O sea, por mi gran amigo Gui Que acabo de conocer ¡Eh! ¿Te imaginas? ¡Gracias, Gui! De toda la vida Luego no sirve para nada La misión esta que estamos haciendo Yo te avisé Teníamos que ir a por los otros Gui tenía que buscar su una novia Luego mira, si nos quedamos con ganas Si el Gui no me da el amor que merezco Entonces vamos a por los monstruos ¡Monstruos! ¡Monstruos! Vale, 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 vale Estoy llegando Ah, pero si aquí no hay enemigo ni nada, eh Creo que vas a tener que comprar la máscara, eh Y dársela Y ya está Esta era la aventura que quería A ver, vamos poquito a poco Es que si os metemos de golpe en la acción Pasa por lo que... ¿Has visto a Raptor que has sentido como perdido? Vale, hablamos aquí con el padre calvo de Gui Estamos con el padre calvo ¡Parate, che! ¡Que lindo! ¡No! Así que mi hijo es un gran soldado de élite Y me ha escrito una carta Y me manda esta máscara de los enemigos que ha matado ¡Oh, qué lindo! ¡Che, viste! Vale, pues encargo completado Eh... Ahora creo que tendríamos que volver con Gui Para que vea lo guapas, leales y serviciales que estamos ¡Oh, podríamos ir a pegarnos con los monstruos! ¡Vamos a pegarnos con los monstruos! ¡Sí, sí! Que si necesitas una máscara es que no es buena cosa el Gui ¡Vamos! ¡Vamos! Chicos, por cierto Este primer gameplay es toma de contacto, ¿vale? O sea, no estamos haciendo una misión histórica de estas lineal Estamos simplemente pues tanto en los controles Viendo como son los monstruos Como funciona la jugabilidad en general Entonces a ver si os sale una misión chula de estas Que tiene pues un mapa estilo puzzle y eso Y bueno, y Raptor espero que no se ahogue Raptor, no te quieres atrasada Yo rozaría por eso El mundo está lleno de campamentos con bichos como estos Que bueno, en función del nivel Pues obviamente es más difícil o menos de matar Que nada, son para ir matando bichitos y ir subiendo de nivel Ahora mismo están muy chetos Entonces yo con un ataque de estos los mato ¡Estoy mamadísimo! Los he matado yo ¡Cállate! Pero yo estaba cerca de ellos ¡Uy, qué pedo! Sí, sí, esto está en carne para cocinar Tú todo lo que encuentras lo vas recogiendo Y luego te haces unos asados Vale, creo que es aquí, es aquí donde los monstruos eh ¡Ostras, qué pedo! Hay uno que está mamadísima Vale, vale, lo voy a dar con mi poder de viento Ahí está, ahí está Yo voy a sacar mi ulti eh ¡Saco mi ulti! Dale, dale, dale Pégales, pégales, pégales Congelale Los tengo, los tengo Congelale para que se le apague el fuego Congelado Vale, bien, bien, bien Yo más no lo puedo congelar eh Vale, y me cago el Raptor ¡Me está quemando a mí, Raptor! ¡Me has quemado a mí! Lo siento, lo siento Vale, está tocado eh A este le afecta el fuego yo creo Dale, Raptor Dale Vale Dale ¡Está nada, está nada! ¡Terminadlo, terminadlo! Vale, vale, dos espalazos Otro más Me esquivo Y ya está, ahí Ahí va a ser le afecta el fuego Somos buenísimos Hemos acabado con tres monstruos ya eh Tienen que admitir que el importante del grupo soy yo A mí me tienen que respetar, amar, venerme como un dios que soy Si solo nos quemas a nosotros ¡Una diosa! ¡Bum! A ver qué… ¡Ustia! Pero si me has dado a mí también No, 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 que no hago fuego amigo ¿Qué dices? Oye, ese… Funciona bien lo de que… lo de que le… congeles eh Ja, esta misión De nada, de nada Es que estaban muy chetos, estaban muy chetos Estaban muy chetos ¡Cuidado! ¡He sentido un escudo! De este me encargo yo, lo seco Ya, si se acerca al agua lo puedes congelar, espera Vamos a traerle al agua, vamos a traerle al agua, así le congela Al agua, al agua, al agua, al agua Le puedes congelar el toro Ahora, 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 congelale, congelale Lo… pero estoy en el medio del mar, aquí no puedo congelar Igual, si, si, congelale, congelale, confía ¡Uah! ¡Congelado! Dale, 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 dale Se ha quedado un poquito… no le puedo… Espérate que se haga un poco De hecho, te lo he dicho, sal, 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 perra Vale, limítelo ya esto Fuera, fuera, fuera Ayúdeme que hay unos de… unos de fuego Ahora, ahora, ahora sí, ahora sí Dale, 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 aprovechados, aprovechados Que está… se ha descongelado Tranquilo, te lo vuelvo a congelar Dale, 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 dale Dale, 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 dale Voy a lanzar… voy a lanzar una… a mi ulti ¡Atentos! No, no, pero que estoy yo en… Pero que estamos en medio Que nos das a nosotros con tu ulti Necesito ayuda, porque esos aquí son de fuego y no les hago mucho daño Nada, eso se os da a Sparta, yo creo Tranquilo, me encargo yo, que estoy buenísimo En cualquier caso, como estaban muy chetos, nos los cargamos Ya está, encargo completado Ya está Ya está Pero, ¿qué dices? Si el pobre güey nos ha mandado a buscarle una máscara, que cosa Con un calvo, con un calvo Bueno, chicos, pues misión cumplida En fin, hemos querido hacer esta… Oye, pero dejad de pelearos con todo lo que veis Hemos querido hacer como esta toma de contacto, vale, de Genshin Impact Para ver si os gusta y, bueno, que veáis un poquito, pues, cómo es el mundo Cómo son los tipos de villanos, la jugabilidad Y, bueno, si os gusta mucho, pues, me lo decís y, pues, puedo ir trayéndose de vez de cuando Misiones Si, lo que he visto es que si son hijos de la historia Tiene que ser, tengo que estar solido Y manejando de todos los personajes Pero, no te aguantas No te voy a echar de menos, Sparta ¿Cómo que no? El mejor jugador de Genshin Impact A ti, tu es un suelte de baja calidad Pero, ¿qué dices? Si soy el mejor jugador Me voy, me voy, ¿qué hace este? Que se está quemando Estoy jordi Jajajaja Jajajaja Pues lo he dicho, chicos, voy dejando por aquí el vídeo Pero si os ha molado, apoyarlo con vuestro like para que volvamos Y si tienes ganas de jugarlo, no te preocupes, es gratuito, está para todos los dispositivos del mundo Y tienes el link en la descripción Así que, ve a probarlo ya mismo Que si te metes una tremenda viciada Llegas a tiempo de jugar El evento del festival de Winsblum Que no os lo he podido mostrar porque no tenía suficiente nivel en el juego Pero, básicamente, consiste en una serie de minijuegos nuevos que han metido Como prueba de tiro con arco Disparando a globos para conseguir puntos También una prueba de componer música Al ritmo de la música, obviamente Y también una pruebecita de vuelo Que tienes que ir, pues, con el planador recogiendo estrellitas que hay flotando Para ser el mejor Y poder desbloquear a un nuevo personaje Rosaria Que está chetísima Y que, sin duda, sus ataques están a dejar helado Así que, chicos Si os mola Genshin Impact Descárgalo ya Juégalo Pruébalo Y da la talla en el evento ¡Nos vemos en la próxima! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!